El OM es el mantra o canto más importante dentro de la cultura tibetana. Y esto es porque si se dirige correctamente, éste puede tanto elevar la frecuencia del cuerpo como reestructurar las células y abrirnos las puertas a la percepción de la realidad desde un estado más elevado de conciencia. Hoy te voy a enseñar los secretos del OM y cómo entonarlo o practicar su entonación correctamente. Primero, en este momento estamos hablando del sonido OM y no del AUM, del que ya hablamos en otro video. Segundo, lo importante no es tanto el sonido o la superficie del OM como lo es la resonancia o la vibración que produce en el cuerpo. Por lo cual cuando lo estemos entonando no es tan importante que te enfoques en el OM, sino más bien en cómo cada sonido repercute en la vibración dentro de tu cuerpo y cómo puedes cambiar el centro de esa vibración para que el sonido se mueva por el cuerpo, haga todo el cuerpo vibrar o solo el cráneo. Ahora, en la parte técnica hay que tener en consideración que la exhalación ha de ser completamente por la boca. Para asegurarnos de estar haciéndolo de esta manera, lo que podemos hacer es tal cual inhalar profundo y recitar la O y taparnos la nariz hasta encontrar un punto en el que no se altere el sonido porque está saliendo solamente por la boca y no nasalmente. Si exhalamos solamente por la boca, que es la forma correcta de hacerlo, no va a cambiar el sonido cuando tapemos o destapemos la nariz. Por otro lado, si te das cuenta de que cambia ligeramente cada vez que te aprietas la nariz, tienes que poner tu atención en la garganta y en que todo el aire salga a través de la garganta en vez de por las fosas nasales. Y bueno, un punto importante también a tener en cuenta antes de que pasemos a la práctica es la duración de cada sonido. Por un lado tenemos la O, donde vamos a poder jugar un poquito con qué tanto abrimos o cerramos la garganta o la epiglotis, con qué tan largo lo hacemos, en qué parte del paladar o el cuerpo creamos la resonancia. Cuando hacemos la O más larga, vamos a tener una tendencia a producir más energía en el cuerpo y acelerar la producción de energía. Por otro lado, cuando nos enfocamos más en la M, vamos a tener una tendencia a relajar más el cuerpo, por lo cual eventualmente te aconsejo que juegues con la duración de ambos sonidos. Pero bueno, ya para ir a la parte práctica, empezamos inhalando profundo, buscando empezar desde la pelvis con una inhalación diafragmática, llenando el abdomen, el pecho, un poquito más, y cuando lo sintamos de forma natural, dejamos que salga la O. Poco a poco vamos a ir cerrando los labios, hasta llegar a esa parte de la M. y ligeramente vamos a ir apretando más y más los labios, hasta que los dientes comiencen a tocarse, empezando por los delanteros y finalmente cerrando toda la quijada. Y vamos a ver cómo va cambiando la resonancia dentro de nuestro cuerpo a medida que vamos cerrando y vamos a ir buscando un espacio donde nos guste lo que estamos sintiendo. O. O. Además, en solo unos minutos de hacer esto, empezamos a sobreproducir óxido nítrico que además de que genera un high natural muy rico, nos ayuda a tener más energía, estar más atentos, despiertos, además de que es un anestésico natural al dolor increíblemente efectivo. Por otro lado, vas a querer empezar a llevarlo un poquito más allá. Yo te invito a que empieces a jugar con esto, que agarres 3 a 5 minutos y simplemente inhales y omees mientras exhalas. Más eventualmente, si quieres todavía sentir más fuerte lo que está pasando, lleva tus dos dedos gordos a tus oídos y mientras exhalas, siente por dentro cómo está vibrando todo tu cráneo y busca llegar a un punto en el que sientas es como puedes llevar esa vibración hacia la glándula pineal, que es esta pelotita atrás de los ojos, un poquito hacia atrás y adentro del cerebro. Y cuando eso pasa, lo que empieza a pasar es que se limpia y se desintoxica de todo tipo de toxinas y por otro, empiezas a estimularla para producir también los neuroquímicos que crean estos cambios y alteraciones sobre el estado de conciencia ordinario. Hay que recordar que cualquier técnica de pranayama nos puede llevar a un estado de conciencia alterada, desde lo más superficial y cambios suaves a cambios muy profundos. La cosa está en jugar con estos pranayamas, con estas formas de respiración, para ir explorando. Como alguien que aprende a andar en bicicleta, hay demasiado para acá, demasiado fuerte, demasiado suave, demasiado a la izquierda, demasiado a la derecha, hasta que tú solo encuentres tu propio centro. Y bueno, como consideración final, hay que recordar que el cantar, el hablar, el rezar, el entonar un mantra, es también una forma de pranayama. Al final estamos jugando con la inhalación y la exhalación y modulación del aire, oxígeno, prana, mientras sale a través de nuestra garganta y nuestras cuerdas bucales lo alteran para cambiar el tono del sonido y de los patrones de sonido que salen, es una forma de control de la energía vital que nos rodea. Pero bueno, esta respiración, además de liberar este óxido nítrico, desintoxicar el cerebro y activar la glándula pineal, también nos ayuda a activar el sistema autoinmune, a estimular el sistema nervioso, subir la vibración y frecuencia de todo nuestro cuerpo, que al final cada célula de nuestro cuerpo empieza a vibrar a la frecuencia de nuestro ohm y eso altera la geometría de las células dentro nuestro por el tiempo que estamos vibrando, todas se ponen a vibrar, es una forma de conectarnos realmente con cada una de las 50 trillones de células que forman nuestro cuerpo y hacer que todas estén alineadas. Imaginen el poder que hay escondido ahí adentro. Pero bueno, si quieres ir más allá, está la Academia de Pranayama en mi página web, donde vas a tener acceso gratuito a más de 40 técnicas, protocolos, rutinas, para que puedas llevar tu práctica al siguiente nivel. Y si quieres experimentarlo en vivo, guiado, te invito a las sesiones en Zoom que estamos haciendo semanalmente. Te dejo las ligas aquí abajo. Recuerda suscribirte, ya que ya hay más de 400 vídeos en los que abordamos todo lo que necesitas para acelerar tu evolución. Deja tu manita arriba y mantente en sintonía. Yo soy Jero Cronecord. Nos vemos del otro lado.